Mesterta prepara, Mesterta prepara, Por eso verá consciente, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Por eso verá consciente, Chica de un aumento lo para. Y con lo posi, Tía vino el canto, Menta tropical, Está suatando tu camino, Por eso te parte el mundo, Dios humana y el vano, Pero mirá consciente, Mesterta prepara, Por eso verá consciente, Mesterta prepara, Ponemos la boca, Un par de bella, La boca por ventana, No ayuda a mi vecina, Debo rádio, Escucha anuncios de autoridad, Preparamos, Ninguém sabe que temo cabeza, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Por eso verá consciente, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Por eso verá consciente, Chica de un aumento lo para. Y con lo que va a tener mi canción, Proclamé, Vamos preparar, Vamos preparar, Vamos preparar, Vamos preparar, Vida por familia, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Mesterta prepara, Mesterta prepara,